Te voy a dar 10 razones para instalar un muro WPC en 10 segundos. ¿Estás listo? Realmente parece de madera. Es muy fácil de instalar. Puedes cortarlo al tamaño que necesites. Es resistente a la humedad. Tenemos muchos modelos. Puedes usarlo en interior o exterior. No se llena de polillas. No se decolora con el sol. No requiere más de alimento. Ya dijimos que son muy bonitos.